Annick, Bobar, Selin, and Dieter each throw the same biased die. Biased es un dado trucado, ¿viste? They want to find the probability of throwing a six with this die. They each throw the die a different number of times. These are the results. Entonces tenemos una tabla que te dice por cada persona la cantidad de tiros y la cantidad de seis que les salieron. Complete the table below to show the relative frequencies of the results. Write your answers as decimals. Entonces tenemos que completar esta tabla con la frecuencia relativa. La frecuencia relativa es la cantidad de veces que me tocó dividido la cantidad de veces de intentos totales, por así decirlo. Entonces la frecuencia relativa de Annick, por ejemplo, sería 46 en 200. Que esto es, como nos piden en decimales, habría que meter esto en la calculadora. 46 dividido en 200 es bastante fácil, es 0,23. Entonces Annick, 0,23. Vamos a hacer manuales a las cuentas porque vale la pena, es más fácil. Bavar va a ser 12 en 40. Entonces, para esto vamos a escribir así. 12 dividido 4 por 10. 12 dividido 4 es 3. Entonces me queda 3 sobre 10. Y esto va a ser 3 dividido 10 es 0,3. Entonces la frecuencia relativa para Bavar le dio 0,3. Para CELIN, la frecuencia relativa va a ser 15 en 100. Entonces, ¿cuánto da 15 en 100? Va a ser 0,15. Corro la coma dos lugares para la izquierda. Entonces para CELIN va a ser 0,15. Y para DITZER, la frecuencia relativa es 100 en 500. Porque tiró 500 veces. 0 con 0, 0 con 0, 1 en 5. Si quieren podemos hacer así. 100 dividido 5 es 25. Entonces me queda, bueno, 25. Vamos a escribir, vamos a hacer así, mira. 100 sobre 500 es lo mismo que 100 dividido 5 por 100. 100 dividido 5 es 25. Entonces me queda 25 dividido 100. Corro la coma dos para la izquierda, me queda 0,25. Y estas son las frecuencias relativas. Entonces, ¿qué resultado da el mejor estimado de la probabilidad de tirar un 6 con el dado trucado? Podríamos decir, bueno, sacamos el promedio de todas. Si lo hacemos, nos da 0,2325. Entonces podemos decir que es a NEC. Pero también podemos decir, pero mira, DITZER tira 500 veces. Entonces su frecuencia relativa, lo que le dio a él, vale mucho más que la que hizo Bavar que tiró solo 40 veces. Entonces, la cuenta que vamos a hacer va a ser la siguiente. Vamos a multiplicar cada frecuencia relativa por la cantidad de veces que el que... No, nada. Podríamos, por ejemplo, decir, bueno, sumamos la cantidad de 6 que le salieron a todos y dividir por la cantidad total de veces tiradas. O sea, hacer 46 más 12 más 15 más 100 sobre 200 más 40 más 100 más 500. Ver cuánto da eso, que si hacen la cuenta, les da 0,206. Y ver cuál de los resultados se asemeja más a esto. En este caso sería el de ANEC. Eso lo puedan hacer y lo pueden justificar. Si lo hacen, justifíquenlo. O sea, tomar como si fuera una sola persona que hace todas las pruebas. Pero me parece que lo que les piden en este ejercicio es que no vayan tan lejos. Sino que simplemente lo que digan es que el que da el mejor estimate es DITZER. DITZER. ¿Por qué? Porque fue el que más veces tiró. Entonces, because he was the one who threw the dice the most number of times. Creo que eso es lo que les piden. Pero bueno, tengan presente el otro resultado por si acaso. Entonces, nos dicen que la probabilidad de tirar un 6 con otro dado trucado es 0,41. Entonces, tenemos que encontrar el esperado número de 6, que nos van a salir cuando tiramos el dado 600 veces. Entonces, si de cada una vez nos sale 0,41 veces el 6, en 600 veces, ¿cuántas veces nos va a salir? Tenemos que hacer 600 por 0,41. Y eso nos da 246. O sea, anotamos 246. O sea, anotamos 246.